De nada, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bueno, me imagino que ustedes, Diego, bastante preocupados porque nos consta que el cerro está señalizado con los protocolos que la gente debe cumplir y aquí, ¿qué pasó? ¿Hubo un desliz de un grupo? Sí, la verdad que fue un 22 de agosto, entiendo, hace unos 15 días, hubo un, fuera del horario nuestro, después del cierre de pista, después del cierre de medio de elevación, en un parador de la base que salió un poquito la situación de control. ¿Ustedes están investigando también a la par de la justicia? Sí, mirá, nosotros ya, esto se había detectado, como te digo, pasó hace unos días, se tuvo una charla con el concesionario, quien asumió el compromiso de que no volvería a suceder esto que pasó, y lo mismo por el lado del municipio, que venimos trabajando conjuntamente, municipio, provincia, empresa, para poder estar en el cumplimiento de todos los protocolos y con el centro de esquí abierto, y como lo detectamos nosotros, lo detectó la municipalidad, la municipalidad mandó promotología, se chequearon, rechequearon todos los protocolos en cuanto al distanciamiento social, y bueno, nada, no volvió a pasar ni volverá a pasar. Bien. Un día normal de Chapelco en este contexto tan extraño de pandemia, ¿cómo es? ¿Cuánta gente están recibiendo, Diego? Mirá, el centro de esquí abrió solamente para residentes, y cuando hablamos de residentes muchas veces son, Neuquén y Altovalle también consideramos residentes, pero solamente para Certanía, se abrió solamente para San Martín y Junín, con lo cual está subiendo, se podría decir que entre el 5 y el 10% de la gente o de los esquivadores habituales, tenemos días de, el día tope, para darte una idea, ha sido uno solo día en la temporada, de 1.500 esquiadores, y cuando el día, un día de alta temporada normal es de 5.000, 6.000 esquiadores, con topes de 7.000, 7.500, y hemos tenido días de 120 esquiadores. Claro. Digamos que bastante más sencillo de controlar, que se cumplan todas las normas. Ustedes como empresa concesionaria, ¿cómo disponen el control? ¿Qué han hecho en el cerro? Nosotros tenemos un control que se hizo un protocolo de centro de esquí nacional, que ayudó a la provincia, que establece un distanciamiento desde el propio área de estacionamiento, hasta el ingreso al establecimiento, toma de control de temperatura, barbijos, distanciamiento en las colas, aumento de las compras vía web, distanciamiento en las colas, distanciamiento en los propios medios de elevación, que se reducen la capacidad de los medios, desinfección y fumigación de los medios de elevación dos veces por semana. Estamos trabajando muchísimo, hemos trabajado mucho, y el hecho está que, la verdad, la realidad indica que la apertura del centro de esquí no ha colaborado ni ha traído casos a San Martín de Sández, ¿no? Claro, exactamente. La microregión que es un lujo comparado con el resto de la provincia, ¿no? Porque han tenido prácticamente ningún caso, muy pocos. Diego, bueno, la verdad que me imagino que estarán preocupados. Esto empaña un poco todo el trabajo que se hace desde distintos sectores. No sé si llegará a poner en riesgo la continuidad, ojalá que no, porque hay mucha gente que respeta y que, bueno, practica el deporte y disfruta de la nieve, porque además hace bien a la salud, digamos, así que sería muy triste que por un grupo de desubicados haya que interrumpir la actividad, ¿no? Sí, absolutamente. La verdad es que, como evento, claramente es un hecho desafortunado, pero sí podemos decir que ha sido absolutamente aislado, detectado y extinguido, fulminado, porque no volvió a pasar ni volver a ocurrir, ¿no? No, bueno, y ahora con la intervención de la justicia creo que si algún otro lo quería intentar se le van a ir las ganas, ¿no? Porque ya hay personas identificadas, notificadas y van a tener que dar respuesta ante la justicia, así que es un buen paso que ocurra eso también. Totalmente. Yo me inclino también un poquito por valorar todo lo que se ha hecho, todos los trabajos que ha hecho la empresa para abrir en un contexto absolutamente adverso y que los residentes puedan gozar del cerro. La verdad que están estudiando la gente, los esquíadores locales, chicos de clubes, obviamente para nosotros es durísimo abrir el centro de esquí en estas condiciones y se ha hecho el esfuerzo y seguiremos trabajando para que esto claramente no vuelva a ocurrir. Claro. Para colmo, Diego, con esto termino. Creo que escuché hace unos días, no sé si es verdad, pero que tenían que sacar nieve porque tienen como nunca, como muchas temporadas que no tenían tanta cantidad. Es increíble. La cantidad de nieve que hay es enorme, es una paradoja del destino y nada, a veces uno está rezando todos los días para que caiga nieve y esta temporada, si algo no ha faltado, es nieve. Tremendo. Bueno, puede ser una respuesta de la naturaleza también a que tantos estamos, tanto tiempo en casa y el ambiente tuvo un descanso. Bueno, Diego, te agradezco mucho el contacto, la explicación que dan desde Chapelcosky Resort. La justicia va a avanzar, así que pronto sabremos en qué va a terminar esta historia que hoy por hoy al menos ha impactado y ha indignado también a mucha gente. De nada, a disposición y buenas noches. Muchas gracias.